¡Eso guía! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a guiar? ¿Te vamos a ver? Sí, hemos que haber visto algún vídeo o algo para... Yo creo que es un vídeo. ¿Él ha visto muchos vídeos? ¿Bien? Vamos a ver. ¿Cuánto pasa? ¿Me dañaba nada? ¿Y el tiro lo que va a hacer? ¡Uhhh! 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 ¡Uhhh!